Los tifones son uno de los principales problemas que están golpeando el sureste asiático. Filipinas, Taiwán, Japón, China están sumamente afectados en las últimas horas por diferentes fenómenos climáticos que se han visto afectando a toda el área. ¿Qué es lo que sucede con todo esto y cómo puede afectar de manera directa otras zonas? Hasta ahora la información que nos llega, como siempre saben ustedes nosotros traemos toda la información, pero en este caso vamos a ver un video que se ha logrado captar en el día de hoy, el cual queremos compartir con todos ustedes y recibir sus opiniones. Queremos saber qué opinan de todo esto y qué creen que sea. Para ponerlos en contexto, Taiwán se prepara para el fuerte tifón que agravó el monzón en Filipinas y dejó 13 víctimas fatales. En el día de hoy, el impacto del tifón Gaemi, que ha dejado su paso por Filipinas más de una docena de víctimas y miles de personas sin electricidad. Hasta ahora se habla de un millón de afectados, un millón de afectados. Una cantidad impresionante de gente que se ha visto afectada por este fenómeno climático que viene con toda la furia. Pero aparte, tenemos que tener en cuenta una cuestión que es de lo más importante. Este tifón no venía solo al parecer. Taiwán ha cerrado oficinas, escuelas y recintos turísticos de toda la isla ante el poderoso tifón que ya ha impactado en Filipinas y ha desplazado a más de 600.000 personas. Las franjas exteriores del tifón Gaemi llevaban aguaceros a buena parte de Taiwán, donde se lo esperaba con un impacto directo de la tormenta el miércoles por la tarde en el condado norteño de Yang. Esta información que nos dicen aquí, Gaemi, que recibió el nombre de Karina en Filipinas, no tocó tierra en el archipiélago, pero incrementó sus lluvias estacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que Filipinas se encuentra en época de monzones y esto ha grabado de manera directa. Al menos 8 personas fallecieron y 600.000 se vieron desplazadas, incluida 335.000 que acudieron a refugios de emergencia. Una luz de tierra sepultó una cabaña en una zona rural en la localidad Montaña de Angocillo, en la provincia de Batangás. Y el miércoles por la mañana se recuperaron cuerpos de una mujer embarazada y tres niños de entre 9 y 15 años. También los daños son incalculables. Tenemos una cantidad de informaciones que nos llegan de personas que se han visto afectadas, pero para eso están las imágenes que ustedes están viendo aquí detrás mío, que muestran un poco de la intensidad de este fenómeno que ha sido impresionante y ha tenido una fuerza extraordinaria. Pero no estamos aquí para hablar del tifón, más allá de que ha sido muy dañino, no estamos aquí para hablar del tifón en sí, sino que vamos a ver otra cuestión. Y yo quiero que ustedes observen conmigo. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. ¿Qué hora es en su país y si sabían o habían visto estas imágenes? Bueno, aquí tenemos el mate, vamos a correrlo para este lado así no nos obstruye la vista y vamos a correr esto también, así no nos obstruye la vista tampoco. Lo que tenemos aquí en pantalla son imágenes de lo que ha dejado el tifón. Miren qué impresionante, el agua de color rojo. El agua está totalmente roja. Parece que fuese sangre. Esto muchas personas ya en internet comienzan a relacionarlo con eventos bíblicos. Comienzan a relacionarlo con el apocalipsis. Hasta ahora las autoridades no se han hecho presentes para tratar de explicar cuál es el fenómeno que convirtió estas calles en ríos, que esto fue causado por el tifón, pero nadie puede darle explicación a este tinte rojizo que tenemos aquí. La gente trataba de salvar sus vehículos e impedir que el agua ingresase más aún a sus casas porque ya estaba ingresando. Recordemos que son zonas que están acostumbradas a recibir este tipo de fenómenos naturales con los tifones, las inundaciones y todo lo que conlleva todo esto. Pero miren lo que es esto, el agua roja, tal cual parece vino o parece sangre. Un agua teñida de rojo. Y mucha gente ha compartido en internet con las imágenes que se trataba de un alga, que se trataba de esto, que se trataba del otro. Pero no es así, porque esta agua que vemos aquí no lleva tierra primero, no lleva arcilla, porque la arcilla es más amarronada. Y en caso de disolverse en el agua, tiende a darle un tono amarronado al agua, no rojizo como este. En caso de tratarse de algas, tampoco podría darse porque no podrían formar colonias para darle este tinte rojo tan rápido, porque es una escorrentía muy rápida, que el afluente ha sido formado única y exclusivamente por la lluvia. Miren lo que es esto. Entonces, la pregunta aquí para todos ustedes es, ¿qué opinan de todo esto? ¿De qué creen que se trate? Estamos frente a un evento totalmente inusual y las autoridades no pueden darle una explicación certera, por lo menos para nosotros, hasta ahora. ¿Cómo seguirá afectando? Hemos visto que ha dejado más de un millón de personas afectadas. Vamos a preguntarle a la gente, ¿qué opinan de todo esto? ¿De qué creen que se trate? ¿De qué crees que se trate el agua roja? Vamos a preguntarle a la gente, ¿algas una profecía bíblica o bien un fenómeno inexplicable? Ustedes pueden responder la encuesta que se encuentra en el chat, por favor, es de mucha ayuda y si tienen alguna otra opinión pueden dejarla también en el chat para que nosotros la leamos aquí al público. Ahí tienen la encuesta para comenzar a votar. Con respecto a las explicaciones posibles que podemos traer de este fenómeno, son muy pocas y tenemos que tener en cuenta también que, como les decía anteriormente, parece ser agua teñida con algún material que o se encontraba presente en el suelo o que rompió algo que está colorando el agua de esta manera. Una manera muy inusual que también se ve reflejado de manera, y esto vamos a decirlo muy claro, de manera inexplicable con la cantidad de daños que ha causado, más de 600 mil desplazados, 13 víctimas fatales y aún no llega a uno de los países más densamente poblados de todo el mundo. Tenemos aquí, María Esther nos dice alguna profecía de la Biblia, porque la venida de Dios ya está cerca, nos dice. Bueno, si alguien tiene alguna opinión distinta, puede dejarlo aquí en los comentarios. No se olviden de votar, que eso es muy importante para nosotros, y no se olviden de dejar su like. Estaremos trayendo en el día de hoy el informe especial del volcán Yellowstone, así que no olviden suscribirse para no perderse nuestra transmisión, en donde hablaremos sobre los grandes efectos que ha tenido la explosión del volcán Yellowstone y que se espera para las próximas horas. Tenemos una situación sumamente terrible. Mientras tanto, vamos a ver un poco de las imágenes que ha dejado el tifón en toda esta área. Miren, aquí tenemos los daños totales que ha dejado este tifón terrible.